Lo primero que queremos saber... ¿Qué cosa? ¿A ti te dio lata, cosa, cuando tú veías que Tiago se daba piquitos con nach, o que andaba ahí... Es que yo no vi nunca que se diera piquitos con nach. Pero lo vimos ahí. ¿A dónde? Salía ahí la imagen, el momento en que se daba un piquito con nach. No, yo no lo vi, personalmente no lo vi, entonces no lo vi, tampoco lo... Claro, que no ven corazón, que no siente. En realidad yo, cuando entré la primera vez, tenía otro cuento, entré como... Súper rápido, repentino, todo, entonces no... Fui a ver cómo era la experiencia dentro del reality, después a la vuelta me sirvió, o sea, fue necesario salir también, porque necesitaba cerrar cosas que estaban inconclusas de mi vida, amorosa, acá afuera. ¿Qué cosa? Que lo hice... ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Qué? Porque había dejado como una relación ahí, stand-by. ¿Con quién? Terminábamos, pero nada cerrado concretamente. ¿Con la regada? No, 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 con otra persona que llevamos igual súper poco tiempo. Tampoco era una relación muy seria. Y, bueno, lo hice, quedó todo bien, y después dije ya. Me dieron la oportunidad de volver al reality. Dije, ahora sí voy a vivir todo lo que tenga que... Todo lo que me tenga que pasar aquí adentro. A mí te gustan las cosas así derechas. O sea, ya aclaré la cuestión. Sí, no, siempre nada media, no, no me gusta. Ahora puedo... Me gusta todo clarito nomás. Entonces ahora dije, voy a disfrutar. En algún momento me preguntaron, ¿quién te gusta de ahí? Claro. Yo dije, los más guapos y todo. Pero en ningún momento dije así, yo voy por Tiago ni nada. Si pasa algo con él, dije, o sea, si se dan las cosas, bien. Si no, tampoco era lo... Yo no lo fui a buscar a él. Claro. No era mi objetivo principal, no. O sea, sí, era de lo que... Él me gustaba, sí, guapísimo. ¿Cómo no? Se fueron dando las cosas. Se dieron las cosas, sí, se dieron. Y fue mutuo, si no me está la culpa. A mí como que yo entré, no, fue... Confleteando mucho. Sí, una cosa que te gusta a ti. Volte a ti. Volte.